La UPV Montería, como organización sostenible, contribuye con el bienestar de niños y niñas de la zona de influencia inmediata a la universidad. Para el año 2017, 42 infantes de la Comuna 9 de la ciudad de Montería integraban el programa Cerecitos, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad por problemáticas sociales como reclutamiento de grupos al margen de la ley, violencia, drogadicción, pandillas y explotación sexual. Hola, mi nombre es Yaira Antonio Herrera. Lo que más me gusta del programa Cerecitos UPV es que me enseñan cada día más valores y aprendo a cantar en clases de canto vallenato y de guitarra. Hola, mi nombre es Nile Castillo. A mí me gusta venir al programa Cerecitos porque la profesora me enseña muchas cosas, me divierto mucho con mis amigos y además de eso, me gusta el teatro, me enseñan teatro, deporte y muchas cosas más. Tareas dirigidas, formación en arte y cultura, inglés, informática, desarrollo humano y atención biopsicosocial son los aportes a estos infantes que son parte de la familia UPV. Hola, mi nombre es Nerison. Me gusta el programa de Cerecitos UPV porque me ayudan en todas las profesoras, me hacen mucho reír y también porque ellas me ayudan en todos los trabajos, hasta me gusta el fútbol y las actividades de artística. Hola, mi nombre es Andrés Felipe. Soy del programa Cerecitos UPV. Lo que más me gusta de los Cerecitos es las clases que enseñan aquí como guitarra, acordeón, canto. UPV entiende que los niños son el futuro y con el programa Cerecitos se impulsa la formación integral, se reafirma el humanismo cristiano, los valores institucionales y se mejora la calidad de vida de las personas que más lo necesitan. A mí me gusta venir a Cerecitos porque la señora me hace muy feliz y mi compañero también. ¡Gracias! ¡Gracias!